El paño que tú me diste El paño que tú me diste Bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste Bien de mi vida el antepasado Después que me lo he entregado Me dijo yo lo compré Mentira te han engañado El pañuelo yo lo obsequié Después de que lo han quitado Me dijo yo lo compré Mentira te han engañado El pañuelo yo lo obsequié Como eres la consentida Yo te idolatro con gran anhelo Pero a mi no se me olvida La burla grande de ese pañuelo Como eres la consentida Yo te idolatro con gran anhelo Pero a mi no se me olvida La burla grande de ese pañuelo Que nos cubra con paciencia Eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza Que pasamos los dos Que nos cubra de paciencia Eso le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza La que pasamos los dos Recuerdo que me dijiste Bien de mi vida ser de tu agrado Pero luego me mentiste Con ese paño que me has quitado Recuerdo que me dijiste Bien de mi vida ser de tu agrado Pero luego me mentiste Con ese paño que me has quitado Consentido a lo que digo Tú no te supiste amar Por lo que tú haces conmigo Con el que quiera pagar Consentido a lo que digo Tú no me supiste amar Por lo que tú haces conmigo Con alguien vas a pagar Por lo que tú haces conmigo Por lo que tú haces conmigo Por lo que tú haces conmigo ¡Suscríbete! Con mi sombrero de hastía y mis guaraches de cuero Me paso por Michoacán, Estado de México y Guerrero Con mi sombrero de hastía y mis guaraches de cuero Me paso por Michoacán, Estado de México y Guerrero En el Estado de México hay tres pueblos muy queridos Son vejus y cucos livianos sin olvidarte mi cupilco Que orgullo ser guerrerenses y no me aprendo de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Que orgullo ser guerrerenses y no me aprendo de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Del Estado de Michoacán, Estado de Santra y Itacupa Con sus grupos musicales que el grande lugar ocupan Del Estado de Michoacán, Estado de Santra y Itacupa Con sus grupos musicales que el grande lugar ocupan De mi Estado de Guerrero, Altamirano el primero Morenita y Tlapehuala por su música y sombrero Que orgullo ser guerrerense y no me aprendo de nada Que orgullo ser guerrerense y no me aprendo de nada Del Estado de Michoacán, Tuzlanta y Itacupa Con sus grupos musicales que el grande lugar ocupan De mi Estado de Guerrero, Altamirano el primero Morenita y Tlapehuala por su música y sombrero Que orgullo ser guerrerense y no me aprendo de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Que orgullo ser guerrerense y no me aprendo de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra mexicana Que orgullo ser guerrerense y no me aprendo de nada Que orgullo ser guerrerense y no me aprendo de nada Cusantla, pueblito hermoso donde mi gente me vio crecer Y ese jardín hermoso con sus gamitas de ojos de miel Vengo de tierra caliente del estado de Michoacán Cantores de nacimiento y que talento ni que dudar Andas pasando fronteras sus zapateados que se dan Porque sus bellas mujeres salieron buenas pa' zapatear Andas pasando fronteras sus zapateados que aquí se dan Porque sus bellas mujeres salieron buenas pa' zapatear Zapateale en mi tierra calentana Donde tengo mi ranchito, donde tengo mis amores Zapateale, que salga la polvadera Que se oigan los taconazos, que se oiga la guarachera Zapateale, en mi tu santa querido Pueblito que tanto quiero y a mis padres queridos Música Andas pasando fronteras sus zapateados que se dan Porque sus bellas mujeres salieron buenas pa' zapatear Andas pasando fronteras sus zapateados que aquí se dan Porque sus bellas mujeres salieron buenas pa' zapatear Zapateale, en mi tierra calentana Donde tengo mi ranchito, donde tengo mis amores Zapateale, que salga la polvadera Que se oigan los taconazos, que se oiga la guarachera Zapateale, en mi tu santa querido Pueblito que tanto quiero a mis padres queridos Pueblito que tanto quiero a mis padres queridos Que linda tierra caliente es el lugar donde nací Donde conoce una reina que yo quiero para mí Es bella como ninguna, como hay muchas por aquí En esa tierra caliente que Dios hizo para mí Si tú quisieras Cariño mío Si tú quisieras Darme tu amor Ay, qué bonito, qué lindo fuera Para estar siempre juntos los dos Ay, qué bonito, qué lindo fuera Para estar siempre juntos los dos Música 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 Si tú quisieras Cariño mío Cariño mío Mi reina Mi reina Puro tierra caliente Cariño mío Música Me reina Música No, 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 no Me gusta ponerle al pase, me encanta tomar bucanas Cuando ando con mis amigos me gusta gastar la lana Y pasármela enfiestrado en los fines de semana Si llega el fin de semana, yo no puedo estar en casa Voy a la pelea de gallos y jugadas de barajas Mis amigos son pesados, de esos que nunca se arrancan Yo sé que la vida es corta y que un día van a acabar Por eso mientras yo viva, yo a gusto me voy a dar Pino perico y mujeres, a mí no me han de faltar El vino es para tomarse, la mujer va a disfrutar También sé que los billetes se hicieron para gastar Yo pa' qué guardo el billete, si otro güey va a disfrutar Hay que darle gusto al gusto, que al cabo mundo hoy te quedas Yo ya no nada me asusto y no ando con chingaderas La vida da muchas vueltas cuando tú menos lo esperas Yo sé que la vida es corta y que un día se va a acabar Por eso mientras yo viva, yo a gusto me voy a dar Pino perico y mujeres, a mí no me han de faltar Yo sé que la vida es corta y que un día se va a acabar Por eso mientras yo viva, yo a gusto me voy a dar Pino perico y mujeres, a mí no me han de faltar Pino perico y mujeres, a mí no me han de faltar Habrá canchacochos que llegó la mera vena Y vengo a arreglar asuntos por la mala o por la buena No me gusta hablar mucho, yo no ando con chingaderas Porque me ven de guaraches y con sombrero de hastía Cargo billetes de amadre y ningún cabrón me humilla Sea donde sea, sea de noche, sea de día De guaraches y sombrero, siempre me verán pasear Yo no ando Rolex de oro, ni en el pecho un centenario No más no se le olvide que soy puro calentano Allá por tierra caliente nos gustan las traiciones Porque de los traicioneros están llenos los pantiones Y más de mil han matado por eso que andan soplones Por eso les digo ya no sean cabrones No les gusta por el cuadro, por todo el tiempo en la cintura Nos gusta la adrenalina y también las aventuras Si se meten con nosotros la cosa se pondrá dura De guaraches y sombrero, siempre me verán pasear Yo no porto un Rolex de oro, ni en el pecho un centenario No más no se le olvide que soy puro calentano De guaraches y sombrero, siempre me verán pasear No porto un Rolex de oro, ni en el pecho un centenario No más no se le olvide que soy puro calentano No, 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 no Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Ay, ay, ay Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Siempre traigo en el alma ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Ay, ay, ay Música Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Siempre traigo en el alma ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalan, Coyuca de Catalan Mágica de Catalan Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito acabándome de criar Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito acabándome de criar Curucoy, curucoy, acabándome de criar Curucoy, curucoy, acabándome de criar Yo soy el tecolotito que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar a esa pollita de aquí Yo soy el tecolotito que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar a esa pollita de aquí Curucoy, curucoy, a esa pollita de aquí Curucoy, curucoy, a esa pollita de aquí Música Yo soy el tecolotito que vengo de Michoacán En busca de una pollita que me quiera acompañar Yo soy el tecolotito que vengo de Michoacán En busca de una pollita que me quiera acompañar Curucoy, curucoy, en busca de una pollita Curucoy, curucoy, que me quiera acompañar Música Música Yo soy el tecolotito que vengo de Michoacán En busca de una pollita que me quiera acompañar Yo soy el tecolotito que vengo de Michoacán En busca de una pollita que me quiera acompañar Curucoy, curucoy, en busca de una pollita Curucoy, curucoy, que me quiera acompañar Música 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 Bonito tierra caliente Siempre lo voy a gritar Ay que bonito es guerrero Y también es Michoacán Y el estado de México nunca ha quedado atrás Música Que re chulas sus mujeres Y de eso no hay que dudar Las mires por donde mires Las mires por donde mires No te cansas de admirar Muy bonitas por delante Pero mejor por detrás Música Que vivo a tierra caliente Te traigo en el corazón Una incubadora de hombres Con valor y decisión No los busques por la mala Por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano No lo dudes yo aquí estoy Música Ayer puse por San Lucas A la Virgen visitan El merodo de febrero Todos van a venerar De ahí me fui pa' Huetamo Pa' sus guachas chulear Música También fui para Tecfilco Pa' el marchito a Matepec También me fui pa' Bejucos A su plaza recorrer Y en meritos de oluvianos A una hermosa me robé Música La ciudad del Tamirano Una de tierra caliente A Cuchitlán, Trapehuala Arcelito, Tolapense Arriba los michoacanos Y también los mexiquenses Orgullosos calentanos Ay, 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 chochos calientes Música Que vivo a tierra caliente Te traigo en el corazón Una incubadora de hombres Con valor y decisión No los busques por la mala Por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano No lo dudes, yo aquí estoy Fierro pariente Fierro pariente Morenita de mi corazón, yo te canto con amor Morenita de mi corazón, yo te canto con amor Te canto porque hace tiempo te llevo dentro de mi corazón Y todos los pensamientos y los recuerdos los guardo yo Te he visto por la montaña, cuando del sol se baña Con su esplendor y belleza que me cabe en mi corazón Toda la belleza tuya que me cabe en mi corazón Ay morenita, tu boca coloradita Tus besos y tus caricias como me hacen suspirar Ay morenita, tan tierna como una niña Hermosa como ninguna, te quiero pa' mi nomás Morenita de mi corazón, yo te canto con amor Morenita de mi corazón, yo te canto con amor Te canto porque hace tiempo te llevo dentro de mi corazón Y todos los pensamientos y los recuerdos los guardo yo Te he visto por la montaña, cuando del sol se baña Con toda su belleza y todo me cabe en mi corazón Toda la belleza es tuya que me cabe en mi corazón Ay morenita, tu boca coloradita Tus besos y tus caricias como me hacen suspirar Tus besos y tus caricias como me hacen suspirar Ay morenita, tan tierna como una niña Hermosa como ninguna, te quiero pa' mi nomás Hermosa como ninguna, te quiero pa' mi nomás Morenita Hermosa como ninguna, te quiero pa' mi nomás Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ayayay Tiene la frente morena, como la tiene mi amor Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da El novillo despuntado, de la hacienda de abogo Pero ayayay A más de cuatro vaqueros, le saqué y todo lo mono Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da El novillo despuntado, de la hacienda de abogo Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ayayay Tiene la frente morena, como la tiene mi amor Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da El novillo despuntado, de la hacienda de abogo Pero ayayay, que risa me da Pero ayayay, que risa me da El novillo despuntado, del tierro del taramullo Pero ayayay A más de cuatro muchachas, les ha quitado el orgullo Pero ayayay, que risa me da 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 Dime morenita mía Dime si no me es de amar Como los marineritos Que navegan en el mar ¿Qué haré yo si tú te vas a marchar? ¿Qué haré yo si tú te vas a marchar? Lloraré, lloraré, lloraré Cuando estés en alta mar Lloraré, lloraré, lloraré Cuando estés en alta mar Lloraré, lloraré, lloraré Cuando estés en alta mar Dime morenita mía, dime si no me has de amar Como los marineritos que navegan en el mar Dime morenita mía, dime si no me has de amar Como los marineritos que navegan en el mar ¿Qué haré yo si tú te vas a marchar? ¿Qué haré yo si tú te vas a marchar? Lloraré, lloraré, lloraré cuando estés en alta mar Lloraré, lloraré, lloraré cuando estés en alta mar Cilaray, cilaray, cilaray cuando estés en alta mar Cilaray, cilaray, cilaray cuando estés en alta mar ¿Qué haré yo si tú te vas a marchar? ¿Qué haré yo si tú te vas a marchar? Lloraré, lloraré, lloraré cuando estés en el mar Lloraré, lloraré, lloraré cuando estés en alta mar Si tu te vas a marchar Lloraré, lloraré cuando estés en alta mar 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 Estuvimos conversando ya casi por la mañana Me dijo que hicieron pase y unos tragos de mucanas Al cabo yo soy el jefe, el de la negra sotana No sé ni cómo le hicimos, yo conseguí una grapa Se puso tres chicharrasos, de la que jalaba el papá Me dijo vive la vida, que en un rato se te escapa Me gusta separar amigos y de reto me lo dijo Yo quiero echarte la mano, no más cortarte macizo El día que tú te mueras, quiero que vayas conmigo No te preocupes de nada Si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo Olvídate del infierno Ya lo tengo todo arreglado Con mi compadre San Pedro Me dijo en otro día Le seguimos borrachara Echando bocana y pase Disfrutamos la loquera El diablo quedó tirado Y con la lengua de fuera Se fue quedando dormido Ya casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque movía las quicadas Respiraba muy tranquilo Con su nariz destapada Se fue quedando dormido Se fue quedando dormido Ya casi de madrugada El pase estaba re bueno Porque movía las quicadas Respiraba muy tranquilo Con su nariz destapada Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuchar Hasta que escuché su boca Decir que me quiere mucho Y este amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Y este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Y el corazón me domina Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuché su boca Decir que me quiere mucho Que este amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Me nace del corazón Y el corazón me domina Y el corazón me动 Y el corazón meحمió Desde Namolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se paran Y sin la sabiendo el sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Mamá por Dios, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto, ay, ay, ay Mamá por Dios, ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos dicen el negro, un negro pero con suerte Porque me hizo de un gallo, no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto, ay, ay, ay Mamá por Dios, ay, ay, ay Mamá por Dios Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Me gusta que ande sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios, ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco, ay, ay, ay Mamá por Dios, ay, ay, ay Puro tierra caliente Mamá por Dios Mamá por Dios Mamá por Dios